Esta historia es narrada por un soldado de Estados Unidos, el cual un día vio algo que no olvidará por el resto de su vida. En el 2013 me enviaron a la provincia de la cual no diré su nombre para trabajar como guardia de seguridad en una base. Mi trabajo consistía en conducir alrededor de una base enemiga, responder si alguien nos disparaba, identificar amenazas potenciales y estar en alerta por si algún grupo de rebeldes venía a atacarnos. Esto que contaré ocurrió unas cuantas noches luego de que fuimos atacados por un pequeño ejército. No entraré en detalles sobre la batalla en sí, solo diré que hubo un total de 700 bajas confirmadas del ejército invasor y tres nuestras. Unas noches después comenzaron a pasar cosas raras aproximadamente a la hora en que tuvo lugar el ataque. Nuestros sensores de movimiento, lásers a nivel del piso y otros detectores de la base comenzaron a registrar errores y a lanzar alertas constantes de que algo estaba dentro del perímetro del interior de la base. A la tercera o cuarta noche decidimos tomar turnos para examinar la reja exterior con gafas de visión nocturna. Vi a siete hombres del otro lado del enrejado. Lo que me sorprendió fue que parecían estar ahí de pie, mirando fijamente en nuestra dirección, como si supieran que estábamos ahí. Estaba oscuro como boca del lobo, así que no había forma alguna de que supiéramos que estábamos allí. Un compañero corrió a alertar al comandante de la base, mientras que nosotros, al ver que se encontraban en el área restringida en que podíamos usar fuerza letal, abrimos fuego. Quise confirmar que les dimos, así que cambié a una cámara térmica y vi que no había nada ahí. Les vaciamos una ronda de artillería y aún así, nada. No había cráteres, humo, cuerpos o incluso piedras que pudiéramos confundirlas con personas, nada más que una milla de arena. Observé a todos lados con la cámara, preguntándome qué había pasado o si era producto de una alucinación. Pero entonces un compañero más los vio a una milla de donde estábamos. Las siluetas azules de siete hombres de pie en la arena, los mismos que vi, casi me orino de la impresión porque no podía explicarme cómo habían corrido más rápido que las balas. Cambié a visión nocturna y encontré que no eran siete, solo había un hombre de pie mirándome fijamente. Mi compañero empezó a gritar que eran fantasmas, que debíamos largarnos de ahí. Yo me realicé porque parecía que este maldito espectro comenzó a correr directamente hacia mí. Grité y mi compañero le vació una ronda de 300 balas a esa cosa. El comandante llegó finalmente, furioso porque estábamos gastando munición. Nos veíamos realmente perturbados, así que explicamos todo lo que pasó. El comandante se partió de risa y nos dijo, ¿así que han visto esa porquería? Intercambiamos miradas confundidas y nos puso al tanto de lo que ocurría ahí. Resulta que hay más de 2.000 bajas confirmadas en esa zona, todas de rebeldes, pero nos dijo que evitaban mencionarlo para evitar que bajara la moral entre los soldados de la base y que el maldito lugar está más embrujado que la casa de Amyville. Así que solo puedo asegurarles algo, jamás vayan a ese lugar, está muy embrujado. En dos tours de combate he visto toda clase de cosas que nunca podré explicar con palabras a nadie. Esta es la historia de un muñeco llamado William. Este fue hecho con intenciones de parecerse a un niño, pero su fabricante al parecer lo hizo a su imagen y semejanza. Este tenía la ropa de un infante, pero su rostro lucía como el de un hombre a punto de entrar en la tercera edad. Durante mucho tiempo, Iván, el fabricante, lo había conservado, pero por alguna razón extraña, él desapareció y nadie supo más nada sobre él. Su esposa Mave lo conservó hasta que se le ocurrió la grandiosa idea de sacarle provecho a todas las cosas viejas, creaciones y colecciones de su marido. Eran épocas duras y necesitaba pagar algunas deudas. Así que decidió hacer una venta de garage en su jardín, ofreciendo todo a un precio realmente accesible. Era una tarde de domingo en el jardín. Preparada para deshacerse de todo, vio como una humilde anciana se acercó a ella y le dijo, Buenas tardes, ¿qué precio tiene el muñeco? A la anciana, de nombre Mari, le pareció muy atractivo el muñeco. Su precio era algo exacto para el estado y la perfecta construcción a pesar de que no se parecía a un niño. Sin duda alguna, la anciana tomó el muñeco y se lo llevó a casa, convencida de que sería un excelente compañero junto a toda su familia. Al llegar a casa, se encontró con Byron y Giseth, dos niños, hijos de Larry y Lisbeth. Entusiasmada, presentó al muñeco. Miren chicos, él es William. El padre se sintió sorprendido, aunque la madre aún más. Lisbeth exclamó, Mamá, ¿por qué le has puesto al muñeco el nombre de papá? La anciana sonriente respondió mientras lo ponía en la mecedora en la que se sentaba todas las tardes a tejer. Simplemente me recuerda a mi esposo, ahora este será su lugar. Y así fue como William se integró a la familia. La abuela poco a poco le fue tomando mucho cariño, tanto que por tres años seguidos tuvo la tradición de agarrar solo un día para lavarlo y vestirlo con ropas nuevas para que estrenara una vestimenta nueva cada año. Sin embargo, y a pesar de este afecto, los jóvenes no se sentían a gusto con su presencia. Cada vez que alguno pasaba frente a la mecedora que se ubicaba en el pasillo, sentía que el muñeco de alguna manera los veía como si sintiera su presencia. Tanto fue el terror para los jóvenes que decidieron juntar sus camas en el mismo cuarto y dormir juntos, pues no paraban ambos por individual de soñar con William. Los padres de Byron y Gizeth se percataron del hecho. Por esta razón, le decidieron preguntar a los niños por qué lo hacían, pero ambos simplemente no le respondieron. Temían que dijeran la verdad y se les calificara de demente a ambos. Un día, Byron se paró para ir al baño. Para llegar a él, el chico tenía que pasar por el pasillo donde se encontraba el terrorífico muñeco. Con éxito logró llegar, pero al salir se llevó un susto muy grande, ya que observó en el pasillo y justo en la mecedora que el muñeco no estaba en su sitio. Estaba tirado en el suelo, boca abajo, mientras la mecedora se mecía lentamente. Byron no aguantó el llanto y gimiendo llamó a sus padres. La abuela salió primero y se molestó al ver que tiraron a William al suelo. Con un fuerte regaño, no le tocó más que irse a dormir con su hermana, quien antes de dormirse con él le pidió que le contara lo sucedido. Pocos días luego, la anciana lamentablemente falleció a los 67 años de edad a causa de una muerte natural inesperada. Los chicos le suplicaron a sus padres deshacerse de William, ya que la abuela no estaba. Era evidente que ambos no sentían la presencia del abuelo en el muñeco. Ambos estuvieron de acuerdo, pero no de deshacerse, sino de llevarlo al ático. Pasaron semanas desde el encierro de William arriba en el ático. Nadie quería saber de él, a excepción de la hermana de la abuela difunta, quien les pidió a los padres que se la obsequiaran para tener un recuerdo de Mary. El padre subió al ático, pero al llegar y subir por la escalera, se encontró con una sorpresa. El muñeco William no estaba. Toda la familia empezó la búsqueda por cada rincón de la casa durante semanas, pero sin éxito. William había desaparecido. Una noche, los niños dormían tranquilamente. Byron se paró a las dos y media de la madrugada para ir por un vaso de agua, pero al abrir la puerta, oyó un pequeño golpeteo en el suelo. ¡Era William! Cayó al suelo como si estuviera esperando arriba de la puerta. El joven no pudo evitar soltar un grito y los padres corrieron sorprendidos al lugar. Mañana por la mañana William se irá con la tía. Llevándose a William a la recámara principal y guardándolo en una gran caja de cartón, durmieron pensando en si alguien en la familia estaba moviendo el muñeco para hacer una broma. Pero para su sorpresa, por la mañana, la caja donde habían guardado el muñeco desapareció. Este hecho sí les pareció raro, ya que antes de echarle la culpa a los niños, recordaron que le habían echado llave al cuarto de la habitación. La misma estaba justo en el sitio que la dejaron en la noche, justo en el bolsillo de uno de los pijamas que tenían puestos. Lo que nadie sabía de William es que el muñeco fue construido a imagen y semejanza del hijo del dueño, el cual murió en un accidente y su rostro se quemó. Durante su funeral, el padre no olvidó la cara con la que quedó su pequeño y decidió hacer un muñeco con él. Sin embargo, él no aguantó el dolor de ver a su hijo tallado en el rostro de un muñeco, por lo que decidió huir y abandonarlo. Se dice que el alma del pequeño está en William. Lo cierto es que está poseído y luego de su desaparición, lo más probable es que busque venganza. Gracias por ver el video.